Albudena, todas las religiones, todas, todas, hablan la vida después de la muerte. Algunas lo hacen a través de álmico, otros dicen que nos vamos a ir directamente con la fuente o con Dios, dependiendo la creencia o con el Creador. Pero en tu opinión, en tu conocimiento, en tu propia verdad, ¿qué pasa después de que morimos? ¿Cuál es ese camino álmico que tomamos? Bien, pues mira, súper bonito. Cuando el alma ya desencarna, ¿de acuerdo? Y aparece ese túnel, ese famoso túnel de luz, que es el famoso puente por donde el alma va. Lo primero de todo que sepa la gente, más por los tiempos que vivimos ahora, es que siempre van a venir a recogernos. Maestros, guías y seres queridos. Siempre va a haber un guía, un maestro, un maestro y un ser querido. Alguien que tú conoces y que te va a dar la mano, ¿de acuerdo? Y que te dé, para que tú vayas a la luz. También es algo interesante, Aldo, decir que si vivimos conscientemente y en coherencia, el tránsito va a ser más rápido. Es verdad. Si vivimos sin miedo, si vivimos sin miedo, el tránsito va a ser ¡vum! O sea, va a salir del tirón. Vamos, ahora, si yo vivo con miedo, mi vida ha sido una vida llena de isis y me muero con... Y soy consciente en el momento de la muerte de que no he vivido la vida que realmente sentí a hacer, pues eso me va a provocar tal culpa y tal dolor que cuando yo haga el tránsito, por eso muchas almas se quedan ahí. Se quedan, porque se dan cuenta de lo que han hecho y entonces salir del bajo astral o entrar en el proceso para entrar a la luz, pues esas muchas se quedan atrapadas. Entonces, para eso están maestros guías, que están siempre ahí, para, en un momento determinado, decir, venga, cuando tú quieras, porque hasta cuando hacemos el tránsito, Aldo, hay libre medrillo. Es decir, nadie te obliga, ni te coge, ni te dice, venga, ahora tienes que ir aquí, para nada. O sea, esto, por favor, es muy importante. Es decir, el libre medrillo es una ley súper importante en todo el universo y existe hasta cuando vamos al tránsito y cuando vamos luego al mundo espiritual. Entonces, una vez que llegamos ya al mundo espiritual y ya nos han recogido maestros guías y seres queridos, lo que hacemos es, hacemos como una parada la famosa junta kármica. Esto lo registro, se lo explican muy bien. Es ese reencuentro donde el alma se encuentra con esos maestros guías y seres queridos y se hace como un resumen, es decir, bueno, vamos a ver cómo ha sido, ¿no? Es decir, con qué misión, propósitos y aprendizajes bajabas y qué es lo que has hecho. Entonces, en esa junta kármica, el alma se ve realmente lo que se ha hecho. Ahí no hay culpa, ahí no hay castigo, ahí no te vamos a, ahora, ni te vamos a echar una bronca. No, porque los maestros guías y seres queridos son súper divertidos y como muchos te pueden decir, joder, vaya encarnación que te has pegado, ¿no? Pues nada, venga, ahora no te puedes poner en la cola porque hay mucha cola para bajar a la Tierra, pero pues nada, toma conciencia porque hay una cosa también, Aldo, muy interesante, que la gente cree que no, pero es que en el mundo espiritual el alma sigue creciendo. No solo crecemos en la materia cuando encarnamos, el alma, por ejemplo, Merce, que es una guía mía ahora, por eso puedo hablar de ella y además está feliz que lo cuente, ella es guía mía, está en el otro plano y entonces ella, cuando yo trabajo con los registros, me lo muestra y dice, algo, yo sigo evolucionando aquí, porque en el mundo espiritual se puede seguir evolucionando. Entonces, hay una película que yo no sé si la conocerá tu gente del canal, pero yo os la recomiendo porque se ve muy bien cómo es el mundo espiritual, que es la película de Nuestro Hogar, Don Solar, porque es divina. Esa película es una canalización exacta del chico Javier y es que así es el mundo espiritual, corroborado, o sea, las personas que trabajamos con registros acásicos bajamos todas la misma información, entonces es un mundo muy amplio y sobre todo el alma ahí ya pues obviamente no sufre, o sea, es decir, ya no hay dolor porque ya no hay que pagar facturas, ya no está nada, ya no está esta presión que tenemos aquí, ¿no? Entonces el alma sigue creciendo, entonces después de esa junta kármica, el alma va pasando por fases hasta que ya vuelve otra vez al ciclo de encarnación, si es que tiene que bajar, porque a lo mejor no baja, a lo mejor se queda en otra dimensión y hace trabajos en otras dimensiones, pero no tiene por qué encarnar ni aquí, o sea, no tiene por qué encarnar en el planeta Tierra, se puede ir a otros, hay más planetas. Esa junta kármica que dices, básicamente sería como decir, es como marcar tus errores, por así decirlo. Mira, hay un señor que yo leí mucho, se llama Brian Ways, no sé si lo has escuchado. Sí, claro. Brian Ways habla mucho de las vidas pasadas, habla mucho que cuando las personas hacen regresiones y pueden empezar a recordar esa transición, él dice en sus libros que el alma siente tanto toda la felicidad como todo el dolor que le hizo sentir a los demás estando encarnado en este plano espiritual. ¿Eso es algo parecido a lo que es la junta kármica? Es exactamente eso, totalmente, Aldo, exactamente, es decir, el alma toma conciencia de los actos que ha cometido, ¿vale? Y toma conciencia para la siguiente, lo que pasa es que, claro, yo siempre digo, lo muestro así, para que, fíjate también, para que le quitemos tanto miedo a la muerte, ¿no? Pero para mí tiene que ser más potente, bajar desde el plano espiritual aquí, sabiendo que lo vas a olvidar. Ese momento en el que el alma baja y decide ya encarnar, a mí yo creo que el momento como ese más importante, es decir, porque te la estás jugando, o sea, pues sí, o sea, es que te debes bajar aquí, supone despertar. Entonces, obviamente, claro, en esa junta kármica es muy potente porque nos damos cuenta de decir, bueno, sí, yo puedo bajar con muchos propósitos de hacer muchas cosas, pero luego bajo, no despierto, entro en un abedrío, me pierdo con las emociones, con la dualidad, porque son los dos programas más impactantes que existen en los planetas donde hay dualidad y polaridad, y es las emociones que te arrastran y te vienen, sino las trabajas y la dualidad de lo bueno y malo. Entonces, en esa junta kármica lo que se va a hablar es de tomas de evolución, de consciencia, pero no se va a echar la... no es un castigo ni esto que bien lo has hecho ni esto que mal, porque no existe eso. Existe... ¿Has tomado conciencia? ¿Tu nivel conciencial ha aumentado? Sí, genial. Ha sido consciente de... En realidad, nos van a examinar, por decirlo de alguna manera, sobre si hemos sido más amor o luz, si hemos sido luz o hemos sido más oscuridad. En realidad es eso, ¿no? Pero no es una reganina, porque maestros guía seres queridos no regañan, eso no existe. O sea, eso es una invención del ego y de la parte humana. En el mundo espiritual no existe. En el mundo espiritual es luz, es amor, es comprensión, es bondad, es eso. O sea, no hay dualidad, eso está bien y esto está mal. Eso es de la mente humana, eso es del ego. Entonces, que la gente esté tranquila, pero claro, eso, perdona, te dejo tranquila. Eso no quita que diga, ah, pues yo hago lo que me da la gana en esta narración. Sí, sí, tú puedes hacer lo que me da la gana. Por poderlo puedes hacer, pero también va... Tu alma se va a quedar en una evolución que a lo mejor eres muy amigo de otro alma y le ves en otro sitio y no puedes estar con él. Porque tienes que ir aprendiendo. O sea, es como la escuela. En realidad es como la escuela. Vamos pasando como de cursos y entonces el alma va tendiendo cada vez más, 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 más sabiduría y eso hace que te puedas mover por el universo, pues eso, con más capacidad. Es un tema de conocimiento.